Independientemente del rebota de la sesión de audio y los títulos de día, debemos saber que el precio presenta una pauta bastante clara de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Pauta correctiva, que teóricamente debería acercar al título a niveles de precio cercanos a los 5,80 euros, por donde pasaría la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde comienzos de año. La tendencia primaria de este título sigue siendo alcista, pero eso no es un impedimento de que no podamos asistir a una profundización de las caídas. De hecho, el rebote iniciado esta mañana podría tratarse del típico movimiento en pullback a la clavicular de la formación en los aproximadamente 6,50 euros.